¡Una, dos y tres! ¡Si eres pollón, yo soy tu solución! ¡Lucía, Lucía, Lucía Chevaría! ¡Lucía, Lucía, Lucía Chevaría! ¡La noche es joven! ¡La noche es joven! ¡No te canto de barrio! ¡No te canto de barrio! ¡No te canto! ¡Buenas de tronos! ¡Fuego Denteki! Juego de nón Juego de nón Juego de nón ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!